Transformar familias, territorios y crear oportunidades han sido algunos de los pilares que ha tenido el programa Compromiso Rural, nacido hace tres años en el sector de la agroindustria de la caña, con el que de la mano de distintos aliados se han impulsado ideas de negocio en el sector rural del Valle del Cauca, Cauca, Caldas y Rizaralda. He podido reforzar todas mis habilidades y conocimientos a través de las diferentes estrategias de educación que nos han brindado y nos han brindado también el acompañamiento a través de Capital Semilla, con el cual hemos podido obtener recursos, obtener equipamientos que nos permitan a nosotros crecer en nuestra producción. Compromiso Rural me ha enseñado primero a creer en mí, a creer en mis sueños, con Compromiso Rural he fortalecido muchos conocimientos. Ya son 700 emprendimientos donde se han generado 2.400 empleos que demuestran que la unión de esfuerzos entre el sector público y privado se traduce en desarrollo para la región, logrando incluso que algunos de ellos lleguen a mercados internacionales. Esto se le suma precisamente todas las ventas, todas las acciones y negocios que se han podido estructurar, incluso con cadenas de supermercados muy importantes en la región, como por ejemplo el caso de supermercados Cañaveral. Entonces, pues hoy es un día para disfrutar y para ponernos muy contentos, porque Compromiso Rural, insisto, ha transformado corazones, familias y territorios. En zonas del país que atraviesan un periodo complejo como el norte del Cauca, se concentra este programa en dinamizar las economías locales y así aportar a que se le reconozca como un departamento pujante, ejemplo para otros territorios en Colombia.